Sentada en el andén, mi cuerpo tiembla y puedo ver que a lo lejos silba el viejo tren como sombra del ayer. No será fácil ser de nuevo un solo corazón. Siempre había sido la mitad, sin saber mi identidad. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nadie. Así, debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz y que ando por mi pie. No será fácil ser de nuevo un solo corazón. Siempre había sido la mitad, sin saber mi identidad. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nadie. Debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz y que ando por mi pie. Desde mi libertad soy fuerte porque soy volcán. Nunca me enseñaron a volar, pero el vuelo debo al sol. Nunca me enseñaron a volar, pero el vuelo debo al sol. No llevaré ninguna imagen. Nunca me enseñaron a volar, pero el vuelo debo al sol.